Hola a todos, el Real Madrid está planeando un sensacional reencuentro en enero con la superestrella del Manchester United, Cristiano Ronaldo, según ha sabido Football Insider. Los gigantes españoles creen que el nombramiento de Ralf Rangnick potencialmente ha abierto la puerta a un movimiento a mitad de temporada. Una fuente de contratación le ha dicho a Football Insider que el Real Madrid está monitoreando la situación de Ronaldo hasta enero y podría hacer algo si se le diera ánimos. Hay una sensación entre aquellos cercanos al Man United de que el gran portugués de todos los tiempos, 36, no es apto para el juego de presión de alta energía que Rangnick está buscando implementar. Las estadísticas de carrera y velocidad del United fueron inmediatamente más altas en su primer partido a cargo, la victoria por 1-0 de la Premier League sobre el Crystal Palace el fin de semana pasado. Ronaldo fue emparejado con Marcus Rashford en una fuerza de ataque de dos hombres para ese partido cuando Rangnick ideó un nuevo sistema para conseguir. Ronaldo ya dejó el Manchester United por la Real una vez en su asombrosa carrera, en 2009. Tuvo nueve años empapados de goles en los gigantes españoles, donde anotó la notable cantidad de 450 goles en 438 partidos. El 184 veces internacional de Portugal se reincorporó al United en el verano después de vencer al Man City a un acuerdo en el último momento. Mientras tanto, según un informe reciente del Nacional, el Paris Saint-Germain está preparado para la vida sin Kylian Mbappé el próximo verano, ya que el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, ha puesto su mirada en Cristiano Ronaldo. Aunque el PSG está haciendo todo lo posible para mantener a Mbappé, parece que el francés está destinado a unirse al Real Madrid la próxima temporada. Ya tiene un acuerdo con los blancos, y su agente insiste en que un nuevo acuerdo extendido en París ya no es una posibilidad. En un intento por reemplazar a Mbappé, que tiene un récord estelar de 147 goles y 76 asistencias en 195 salidas competitivas, el PSG ha puesto su mirada en Ronaldo. Se cree que la superestrella del Manchester United está interesada en dejar Old Trafford el próximo verano a pesar de que se reincorporó al club hace unos cuatro meses. A su regreso al Manchester United, Ronaldo ha marcado 13 goles en 18 partidos competitivos esta temporada. Pero con los Diablos Rojos holgazaneando fuera de los cuatro primeros, el internacional portugués no está convencido de la ambición y el proyecto del club bajo el recién nombrado Ralf Rangnick. Debería abrir una vía para que el PSG haga lo impensable al reclutar a Ronaldo en el mismo equipo que Lionel Messi, una idea que los fanáticos del fútbol de todo el mundo simplemente consideraban una fantasía. Según los informes, el agente de Ronaldo, el propio Jorge Méndez, había ofrecido la sensación portuguesa al PSG recientemente. La medida no parece ser demasiado irreal en este momento, dada la destreza financiera del PSG y la influencia que tiene sobre la UEFA por negarse a involucrarse en la debacle de la Superliga Europea a principios de año. Si bien los tres delanteros de Messi, Neymar y Ronaldo podrían ser los mejores tríos que jamás hayan existido en la historia del fútbol, es probable que el PSG tenga que deshacerse de Neymar para equilibrar los libros. Por cierto, el Manchester United se encuentra entre los clubes en la contienda por fichar al brasileño, que ha tenido un comienzo de temporada complicado. Sin embargo, es más probable que los Red Devils se muevan por un talento generacional como Erling Haaland si Ronaldo termina abandonando Oak Trafford el próximo verano. El internacional noruego ya es un objetivo principal para Rangnick, y será interesante ver qué le depara el futuro al joven fenómeno ofensivo el próximo verano. Si te gusta el video puedes suscribirte al canal.